...momento que es increíble, último momento, renunció el secretario de turismo de Carlos Paz, Oscar Antonio, a un día de la apertura de la temporada. Refiere motivos personales, reiteramos, último momento, renunció el secretario de turismo de la villa, de Carlos Paz, un día antes de que se abriera la temporada... Podía esperar hasta que pasara la fiesta, pero... ...por motivos personales, sí. Debe ser algo importante, ¿no? Algo muy urgente o muy grave, una situación personal muy grave para que lo haga en este momento cuando se está por abrir la temporada, que ojalá sea importante para Villa Carlos Paz. Exactamente, muy bien, acá seguimos entonces en el show.